muy buenas compañeros de afición que tal como estamos familia espero que bien ya lleváis tiempo que no veis mis vídeos lleváis tiempo que que no subo vídeos que no todo el mundo sabe por qué todo el mundo sabe por qué y esto compañeros podría decir casi o cayéndome de las caleras que lo viste y todo y que tal y que ahí queda constancia pero no ha sido por eso a quién va a engañar bueno punto número uno qué pájaro este familia un verdón este pájaro es un verdón compañero claro que sí hombre el canal de aviar y avergv no solo es de jirgueros es un canal de un principiante ya lo dije en su día abrimos un canal que estamos que estamos haciendo bueno estamos intentando enseñar o por lo que lo que mucho habéis bebido mucho habéis vivido iba a decir bebido pero bueno mucho habéis vivido pero parece que hay tantos que no se acuerdan de ello vale como por ejemplo cuando anillamos el primer pájaro cuando hacemos el primer emparrillado y no nos cabe la mano ni en la jaula cuando cogemos un verdón nuevo y lo metemos en una jaula pequeñita y está ahí aleteando y esta tal bueno que no es nuevo que es nuevo en el sentido que me lo han dado a mí por cierto gracias quintana hermano fue decirte el otro día cada vez si te enrollaba y me sortaba una parejita verdón y por lo pronto ya a sortar macho por lo pronto ya a sortar macho el chaval vamos a ver señores cosa de los verdones que en principio no me gustan a mí me gusta el sirvestrismo compañero pinzón un pinzón no lo meto yo en mi aviario ni loco un verdón ya lo habéis visto lo busco lo busco y lo metemos y y bueno ya veréis que vamos a meter una parejita verdones he estado hablando hoy con otro chaval que he escuchado que tiene pardillo no te digo nada hermano no te digo nada apañate uno de esos para mí para que yo lo meta aquí perita a todo el mundo que más señores que más vamos a decir el chaval que me ha dado este pájaro estoy escuchando el niño vamos a parar un momento bueno ya estamos aquí otra vez señores el chaval que me ha dado este pájaro mira lo que le da a su pájaro de comer bueno su pájaro que ya es mío eh venga vamos a abrir aquí y lo vemos a ver si yo puedo con una mano partida y con la otra mira pienso tío pienso y no pienso de perro ni pienso de no pienso bueno he vuelto a parar vídeo porque se ha cruzado un niñillo y tal vale señores pienso le está dando el chaval a todo su pájaro me ha dicho a ver mira yo le estoy empezando a dar pienso es que tengo aquí el pequeñín también familia y cada vez que se le cae el chupete llora por lo cual va a haber más parada en el vídeo hombre prefiero parar el vídeo a que el niño llore bueno venga seguimos está renegón hoy el chinorri está renegón el caso del chaval le da pienso a sus pájaros a ver los pájaros con el pienso por lo que él me ha dicho tíranme una arpiste eso es lo que me ha dicho así más por su por lo que él lo hace digamos vale tíranme una arpiste y que el pájaro en verdad está bien alimentado con ese pienso yo probaré probaré por lo menos con los pájaros que tenga en jaula C1 o jaula C2 probaré que más familia que os voy a decir lleva poco tiempo el pajarillo conmigo ve mira las cuatro que haga ahí ya lleva poco tiempo la jaula es de hoy la jaula es compra de hoy especialmente para este verdoncillo es verdad que la jaula es blanca como ha dicho el compañero de Isabel se amarillean tío pero bueno vamos a intentar que esta jaula sea de las que tenemos con los pájaros nuevos en casa y eso y que no se ponga muy sucia familia perdonarme de verdad perdonarme por el tiempo que estamos sin subir vídeo no es que estemos desaparecidos no es que no tengamos pájaros como veis intento buscar pájaros nuevos en este caso meteremos una parejita más de verdones tenemos seis jaulones ya señores los tres que tenía y tres que no han cedido amablemente familia yo estoy en Melilla recordad si queréis que yo no os voy a decir no vamos a colaborar contra el cáncer vamos a colaborar contra el hambre en el mundo no 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 hermano no si tú tienes un jaulón lo tienes hecho polvo te quieres enrollar conmigo y darme un jaulón entiendo que estéis por aquí cerca lo que sea me dais el toque familia que yo me paso a recogerlo y si hace falta que se limpie se limpia una manita pintura y y vamos a intentar agrandar nuestro aviario ¿vale familia? por lo pronto ya os digo seis jaulones los tres que tenía y tres que no han cedido amablemente también un compañero que estaban en ese caso estaban el hombre se dedicaba a la cría se dedicaba a tal y ahora ha empezado otra vez con los palomos y me ha dicho a ver llévatelo con lo cual agradecido también hermano ahí tenemos ya seis jaulones vamos a intentar montar una voladera y vamos a intentar si nos dejan porque eso ya es si me deja la pariente y si me deja vamos a intentar poner diez perches ¿vale? así a grosso modo diez, quince, ocho pero pero me gusta el diez me gusta y el diecisiete también bueno señores no me explayo más ya he dicho más o menos lo que tenía que decir espero que cuando vuelva voy a volver con más fuerza voy a volver con más pájaro y con un sitio más amplio con respecto al grabar siempre por ahora voy a seguir grabando yo por ahora voy a seguir grabando yo voy a poner vamos a intentar poner un tripo de algo para que no se mueva tanto la mano como estáis viendo que se me mueve y más que estoy grabando con la mano jodida ¿eh familia? y poco más ya es que no sé qué deciros ya es que no sé qué deciros ya os he dicho todo vamos a intentar meter más pájaro y de otros tipos ¿vale? no solo jirguero nada más a ver si el año que viene conseguimos sacar verdón en este caso que ya sabemos que nos van a ceder amablemente una pareja y esta vez estoy hablando de ceder sin de esto por medio familia sin de este por medio ¿entiendos o no? el muchacho se ha enrollado y nos ha dado un pájaro ¿vale? nos ha dado un macho y nos va a dar una hembra pues ya está si ya está hasta aquí el vídeo de hoy señores espero que haya gustado espero que lo paséis bien viendo mis vídeos y que mirad que aquí estamos todavía ¿eh? que no nos hemos ido eso va por los seguidores fiel desde el primer día que estáis ahí que yo sé que estáis esperando que suba un vídeo para verlo para comentarlo y para apoyarlo ¿vale señores? espero que os gusten los verdones a mí el cante del verdón expresa en concreto no es que me guste no es que tal pero bueno vamos a tener verdones vamos a intentar sacar verdones vamos a intentar sacar jirgueros ya os digo a ver si tenemos la forma de conseguir pardillos que aquí se llaman camacho yo la verdad es que como no entiendo mucho de pájaro hoy me he enterado de eso las cosas como son a lo mejor uno ve en mi canal y dice hostia tío este es que sabe de pájaro yo no tengo ni papa de pájaro yo es la primera vez que estoy criando y bueno he tenido jirguerillos he tenido mis verdones en su época he tenido pinzones pero pero ni puta idea señores así que vamos a ver cómo se da la cosa el proyecto que tenemos es ambicioso bastante ambicioso y ya lo único que queda es esperar el próximo vídeo si lo tenemos terminado os enseñará si no está terminado volveré a sacar cualquier pájaro que tengo en la funda porque tengo os lo dije en otro vídeo un compañero mío me dijo a ver los pájaros se enfundaban para poderte ir de casa con ellos ya no se puede capturar para qué van fundas los pájaros yo he querido hacer mi propia prueba compañero porque ese compañero además ya lo mencionaré ya os diré quién es ya os diré quién es un tío de puta madre un hombre que se viste con los pies se viste por los pies y con dos cojones ¿me entienden o no? yo se lo agradezco los consejos que es verdad que es un tío listo ¿vale? entonces como él me ha dicho eso yo he dicho pues mira vamos a probar porque si es verdad que algún pajarito me interesa a mí tener potente para octubre o noviembre ¿me entienden o no? que en la época antigua de casa hoy en día no se puede capturar pero yo quiero tener esos pájaros y hacer esa prueba con esos pájaros para ver si en el campeo son buenos para ver si cantan bien para ver si muchas cosas ¿vale compañero? entonces hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya gustado y ya os digo si tenéis algo para regalarme en un momento dado un jaulón soy gente de aquí de Melilla pues yo a la peña de la pena y no le doy mi dirección que hay mucho hay mucho mamona si si de aquí de Melilla quedamos en una cafetería o si si de Hermogre por aquí cerca también quedamos en una cafetería porque ya me saltó uno ya me saltó uno que me dijo que si podía comprar jirguero a mí me va a hacer lío hermano y encima con la cara payo que tiene compadre que era de venían ¿sabes? que era de venían ¿sabes? y al colega y están todos los pájaros allí colega se están quedando todos los pájaros en Hermogre que para acá no viene ni uno compi no me quieras hacer lío a mí que cuando tú vas yo vengo de allí esto es como la canción ¿vale o no? bueno familia lo dicho si hay alguien cerca está tenéis jaulones que que no queréis y veis que podéis darle un buen uso regalándomelo pues yo lo cojo lo limpio lo pinto y reciclado colega low cost ¿entiendan o no? lo que hay que está la cosa en crisis bueno señores lo dicho hasta aquí el vídeo de hoy espero que os suscribáis que le deis like y buen rollito hermano hasta el próximo vídeo y aquí veis el verdoncillo